Estamos en directo, Nico. Muy buenas, chicos. Hoy tenemos un montaje que va a ser uno de los que representen también la tienda, debajo del cuadro de Ibar Mikolji. Nos gustó la idea de tener un poquito de ADN de Mikolji aquí en la tienda, para que nos dé fuerza en esta madura. Y la idea es hacer un pequeño acuario natural con algo de la orinoquia, el monkey pot. Lo tenemos todo bastante claro, creo, menos la arena. De la arena no tengo ni idea de qué usar. Vamos a ver ahora un poquito, a ver cómo lo planteamos, qué idea utilizamos aquí, pero creo que haremos algo con un poquito de emergido, ya que el acuario, estos de Aqua, del Aqua Pro, se prestan para el detalle. ¿Qué ramas son estas, Nico? Estas son el Spider Root de talla S, quedan muy poquitas además. ¿Y la voy a gastar yo? Así que nada, la idea será esto, hacer este pequeño montajito. Como sabéis, todos los botánicos que tenemos aquí son de la marca Sacana. Hoja de calla, una hojita pequeñita, perfecta para una cuella así, que no tenga proporciones muy grandes. Y un monkey seleccionado de los más pequeños que venían en los paquetes. Un monkey pequeñito, que no tenga mucho tamaño, que quede más o menos proporcionado a estos litros. Ramas, pues ya las veis, las mejillitas, espectaculares. Y ahora, quiero que me digáis vosotros. Tenemos las arenas de guío, va a ser un montaje muy minimalista también, pero con el toque de descomposición, que me gusta mucho. Y lo que no tengo claro es si poner una arena oscura, tipo choco, tipo glacier, que tiene algo de tesoro en rocas, de varios tamaños. Una midnight, que es todo el mismo grano, pero es negra, prácticamente negra, un tipo de volcánica. O, si nos vamos a una cimarrón, que también tiene diversos tipos de granodometría. Este ya lo hemos usado en montajes anteriores. Aquí, bueno, algo parecido. Este no era cimarrón, ¿verdad, Ceida? No, esa es cañón. Esta es cañón. Es parecida, pero tiene el grosor más ancho. Y luego un bambelí, que me apetece bastante, porque es una arena tipo sugar. Muy, muy finita. Y a mí la Orinoquia me recuerda esto. Me recuerda una arena finita, suave, sobre todo en las playas que vemos en las orillas. Y creo que puede quedar un montajito muy interesante. ¿Qué grabamos? ¿Estaba? ¿Que alguien escriba? ¿Alguien dice algo? Bueno, hola a todos los que se están uniendo. Menos a Javi, de Aquarium Top. Que a ese ni agua. ¿Qué pasa, Javi? Digo a Adri. Miguel, pasad, pasad. Buda Discus, está la fina. Hola, Antonio. Por aquí nos habían dicho, de Aquarium Top, que le tires al glaciar. ¿Al glaciar? Sí. Sí, es bonita, muy chula. Puede contrastar con la madera bastante. Animals Hidalgo. ¿Cuál era el nombre, Nico, recordando? De Animals Hidalgo. David, ¿no? Que es del otro día, vale. David con la gaza. Bueno, menos de Zaragoza. Que le tires a la arena fina amarilla, que entiendo que será la Bumblebee. Yo también voto por esta opción, aunque me hubiese ido a votos. Jesús Lila fina. Manuel las oscuras. Aquarium dice que se ve poca arena oscura en el mundo. Claro, eso es. Eso es. Javi dice que qué asquerosa es la amistad. ¿Qué amistad? Pues no sé, a ver. ¿Qué decís? Bumblebee, Glacier, creo que está interesado. Vamos a ir descartando. Venga, sí. Midnight nadie la ha nombrado, por lo cual nos la llevamos. ¿La ha chocado tampoco? No, la verdad. No, la verdad. Han comentado Glacier. Pues tenemos dos para decir. Y Bumblebee. Antonio dice que oscura también. Vale. A mí la verdad que me ha ganado eso de que haya poco acuario con arena oscura. La verdad que va a destacar mucho más. Manuel dice también otra vez que oscura. El botánico en la oscura, ¿verdad? Yo creo que sí. Miguel la negra contrasta. Va a quedar algo chulo. José de Udaviscos dice que la Bumblebee. Que y la Bumblebee. ¿Cómo se quería? ¿Qué opinas como tú, José? A ver, yo mi opinión. Es que se parece un poco a la Canyon que está ahí. Y oye, ya que vamos a hacer muchísimas exposiciones en la tienda y eso, lo único que es algo diferente. Mira, hemos puesto discos ahora. ¿Os gustan los nuevos discos? ¿Qué hemos puesto en la tienda? No, es la hoja cocoloba. Una pasada de hoja, ¿eh? Hay que hervirlas un poquito más que las otras. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Yo creo que es glaciar. Glaciar, ¿no? ¿Chicos? Es que está muy chula. Además ya lleva piedrecitas y eso. Sí, está muy guapa. Ah, vale. Que dice que si la Bumblebee hay más oscura. ¿La textura de lo que es el tipo de arena? No. A ver, sí, lo que es el tipo... No el color, pero en oscura, en oscura de amarillo a lo mejor se refiere. Porque en oscura de color este tipo de textura, así que es la choco. No, no está en fina. ¿No está en fina? La choco está ahí. Está aquí. Ah, está. No, está en midnight. Está en choco. No, midnight es un poco más... La choco es un poquito más gruesa. Tiene un poquito más de grano. No llega a ser sugar. Es casi sugar, pero no llega a ser sugar. Vale, y esta sí que es... Esto es polvo de azúcar, o sea, es... Azúcar de ese glas, ¿no? Azúcar de ese glas. Sí, 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 es muy finita, muy finita. Vale. Muy guapa, además. Muy guapa. Pues yo creo que Jesús también dice que vota por lo diferente. Aunque le gusta la clarita, pero vota por lo diferente. Con cláusula esta. Y Manuel que si las hojas esas oscurecen el agua. Aquí va a haber tanino. Taninos hay, taninos hay. Que este lo hemos hecho demasiado cristalino y... Tengo un poquito de... Se ha fluido. Vamos a darle un poquito al Blackwater. No voy a hervir nada. No voy a poner peces hasta que esté bien maduro. La idea es que se ponga bastante negrito. Y si se aclara un poquito, pues haremos el tal de... De discusar. Esto, ¿no? Para que no pelamos el tono oscuro. Vale, entonces... Esta, ¿no? La tenemos. Descartamos esa. La Glacier va a ser la que usemos. Eh, pues nada, vamos a ponerle. Hola, Renato. Renato. Te hola, Nico y Zocia. Zayda la parata. Zocia. Bueno, como veis... Manuel dice que le gusta lo cristalino. A mí también, la verdad. Pero bueno. Va a ser un... Tiene que haber de todo. Un Blackwater cristalino. Iván, buenas tardes. Va a estar oscuro, pero cristalino. Partícula no la vale. Bueno. Ahora, Guido. Eh, como veis, la distribución de esta bolsita es que está muy bien. Porque, bueno, te la llevas directamente con el asa. Las que son un poquito más pesadas, las no aguanta. Hay que decirlo también. Eh... O sea que para las de 5 kilos bien. Para cuando son más... Más talla... De dos. Cuando la de dos... Las de 5 kilos le cuesta un poquito y las a veces se rompe, ¿vale? Pero está muy chula porque se puede... Eh, bueno, pues si quieres guardarte al recuerdo, pues tiene aquí un... Función de Zip. Que a mí me gusta porque, oye, para que luego lo utilices para otras cosas, pues una bolsita que tienes. ¿De cuántos litros es el cubo, Nico? Este cubo... No lo acuerdo. Yo creo que da 25 litros. Ah, ahí te han pillado. Sí, porque lo tenía por aquí... Lo tengo hace tiempo que quería hacer un montaje chulo. Sí, pero yo creo que sí, ¿no? 25... No creo que da 25 litros. Una cosa así. Sí, más o menos. Más o menos. Luego lo confirmamos en la descripción. Como vamos a guardar el directo, lo confirmamos. Sí, el filtro será un aquario pequeñito, como el que usamos en el charquito. Está top. Se ha quedado el aquario guapísimo. Las vapores, el colorazo. Bueno. Pezas que pondremos aquí... Sí, además lo están preguntando Aquarium No. Claro. No lo sé. No sé si pondremos unos tucanos. Estamos ahí porque tenemos unos tucanos en casa. Se han puesto gordos como cerdos. Y es posible que ese acuario... Ya empezó a ver limitaciones de sitio. Pensando en lo que voy a poner. Vamos a poner... El lunes me llegan cristales para montar un acuario de 4,50. Me vienen tres acuarios de Krioskate de 300 litros. Que irán en el escaparate. Bueno. Pues vamos a guiar aquí una buena. Y claro. Nos vamos quedando sin sitio. Me tengo que traer otro de seda que tengo en casa con las estobatepias. Entonces nos quedamos sin sitio. No lo podemos tener todo. Así que vamos seguramente a poner aquí los tucanos. Si no me los dejo en casa, nos están aquí a ver que los veáis todos. Vamos al lunes. Manuel, te contesto. Las cargas del filtro no han llegado todavía. Pero no tardarán. Yo creo que antes de que acabe el mes. ¿No, Nico? Las cargas del filtro del 450 del XH de Manuel. Ah, sí, sí. No tardarán yo creo que antes de que acabe el mes. Sí. ¿Verdad? A ver si José desea seguirme a pasar por aquí. Porque parece mentira que viva... A 15 minutos. A una patada de aquí. Viva 20 minutos de aquí y el jodido no se pasa a vernos. Pero bueno, yo se la devolveré. Pero nos pasamos nosotros a verlo a él. Sí, la verdad que vivimos. Nos hemos visto hace un rato y ahora volvemos. Gracias, Iván. Y me dice que es una tienda muy chula. Gracias, Iván. Esperamos verte por aquí también alguna vez. Bueno. Vamos a repartir lo que es el sustrato. El sustrato es una barbaridad. A ver, voy a acercarme y que se vea bien. Coge el detalle porque falla. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Bueno, vamos a avisar un poquito. Dice Jesuli que qué buen rollo transmitimos. Es que aquí no hay filtro. No, aquí si tenemos que decir alguna mala palabra la decimos y nos quedamos tranquilos siempre con alegría. Sí, Manuel, te avisamos. Yo ahora me tomo nota en la agenda y en tener aquí los repuestos te avisamos. A ver, aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción charquito, que sería que las ramas broten de abajo hacia arriba, que es una opción muy bonita. Pero no para hacer mucho emergido, ¿vale? Podría ser una opción. Mira, no lo había pensado así, ¿lo ves? Lo había mirado antes. Puede ser una opción así, que está bastante chulo. Está chulo, ¿eh? A ver si queda un poco la imagen, ¿no? A ver. ¿Así lo veis bien? Así queda así un poquito quemado. Voy a ver desde aquí del lado. Pues esta opción me gusta, ¿eh? Está chulo. Habría que poner un poco de peso detrás. Y luego ya la liamos de botánicos. Que en esta opción igual no pondría... Bueno, igual sí, pondría un poco de mularia por detrás y ya está. Nico, si no se pasa por agua el sustrato. Sí, los aguascappers sí. Los biotopers no, no hacemos esas cosas. Sí. Lo recomendable es pasarlo por agua, pero lo he dicho al principio. Vamos a hacerlo todo eso con... Para que madure, ¿no? Que madure todo, porque además cuando no lo lavamos trae más carga orgánica. Entonces, que la bacteria coja todo eso y lo vaya nitrificando, pues bueno, pues ya le damos algo de comer y no tenemos que estar con las pastitas de comida o con aditivos y demás. Lo hacemos lo más natural posible y luego le ponemos un poquito de filtro BioStar y ya lo diga. Este montaje me gusta así, ¿vale? Yo creo que me falla que este puede ser un muy buen montaje. Lo tiene grabado. Dicen que está guay para haber tardado 20 segundos. Ya, ya, la verdad. Os juro que no había pensado esa manera. No, no, yo doy fe, ¿eh? Lo prometo. Ponlo como habías dicho. La idea que yo tenía era hacerle un Aqualupi. Antonio, que te plagian, ¿eh? Antonio, mi idea era esta. Porque tu montaje ya sabes que me gusta mucho. El rollo que tiene. Se quedó un tercer puesto ahí de maravilla. Sí, es verdad, en el concurso. En el concurso de Sacana. En el concurso de Sacana. Y me gusta mucho el rollazo este también. ¿Qué le haría yo a este acuario? A ver, quita la luz un poco. Ahí. ¿Qué os parece? Este acuario yo sí que le metería un musguito pegado con la parte de entreaguas para que fuera abriendo y evolucionando con algo de verde. Al otro montaje no le pondría prácticamente verde. Porque con los taninos igual ni funciona. Entonces, las dos opciones son buenas. Una muy black sin verde. A lo mejor con la puntita si solo sale algo. O esta opción que sería más opción Antonio. Aqualupi. ¿Esta llevaría verde? Así me gusta Adri. Que no la ven nada. Ni los gallumbos. Sí, Manuel. Claro, claro, claro. Hacemos proyectos personalizados. Dices la idea que tienes en mente. Nico hace magia. Hacemos videollamadas en el dojo. ¿Me enseño un poquito ya que estoy? Sí, sí. Mira. Aquí tenemos el dojo de sera. Vale, entonces, pues Nico aquí se sienta en su silla de pensar. Y lo que le encarguéis, él lo va diseñando ahí. De hecho, verás en el perfil de la cuenta que donde veas que pone proyecto personalizado y demás. Es cada proyecto que hemos ido creando para clientes que nos piden. Y nos vamos liando, este tronco es una maravilla. En función de las medidas del acuario y demás, pues ya se va diseñando. No lo perdáis. Es brutal. Sí. Una buena pieza. Para tener una estantería, ¿eh? O sea, de locos. Está hueco. Mira. O sea, es de locos este tronco. Bueno, vamos a seguir con el montaje. Vamos que... Sí, mañana y cole. Qué precioso rincón le has montado, Zayda. Dice Miguel. Pues sí, Miguel. Así, si se porta mal, a la castiga a tu rincón. ¿Qué Miguel? Vine a acuarios. Vine a acuarios. Miguel. Si yo hacía yo esto, sería un estercolero de acuarios, lleno de acuarios por todas partes, sin ningún miramiento estético. Sin orden. Peces, plantas, bichos, sin parar. Sin orden ni acuarios. Más lo que va a haber detrás. La trastienda. Que la que voy a hacer va a ser guapa. Yo creo que a ti y a mí nos va a gustar más la parte de atrás. Bueno. ¿Os gusta este? ¿Os gusta lo anterior? Vosotros mandáis, ¿eh? Que a mí me gusta mucho que las ideas fluyan entre todos. A ver, ¿qué comentáis? Montaje 1, montaje 2. El anterior. El anterior. Muy bien. La verdad que también me gusta la idea sin plantas. Porque como ya tenemos aquí... Claro, hacemos un contraste, ¿no? Claro. Sí, es que esa hora se ha empañado, porque se ha empañado un poquito. Además creo que no la he visto la ventilación. No, tenemos verde. Sí, que se está madurando. Tenemos verde ahí. Pues aquí otro diferente, ¿no? Un poquito de verde. Pues este el intermedio, ¿no? O sea, ni verde ni poco verde. Sí, nos parece bien el interior, el anterior. Vamos. Jesús Lía, Abuda, Aquarium Nob. Vale. Iván, que dice Medellínos. Que le va a tocar desmontar el plantado de montar un biotopo. Bueno, no desmonte, es monta otro. Escucha, si quieres traer a negociar con tu mujer. No te preocupes. Yo me he pasado al lado oscuro. Después de sufrir durante 18 años, he conseguido monetizarlo. He dicho, venga, va, vamos a rendirnos y vamos a ir para adelante. A ver, Manuel, ¿el montaje habría que recogerlo? No, lo mandamos. Lo enviamos pegado si hace falta o... O sin pegar o... O ya con la muestra tú ya sabes luego montarlo y si hace falta hacemos otra videollamada cuando te llegue a tu casa y lo montamos. ¿Vale? Perfecto. Vale, Galasito está tú también, que el primero, Manuel el primero. ¿De cuál no empieza el sorteo? Venga, por favor, que tenemos que llenar la tienda de acuarios. Está claro, pues es que la verdad que mola. Se pega un poquito para mi gusto, ¿eh? Papeleta 1 o Alupi. Se pega un poquito a mi gusto en el lateral, que luego para el mantenimiento yo se lo suelo mirar mucho. ¿Cuál? ¿El segundo? Sí, el primero. Ah, el primero. Que para la limpieza va a ser un poquito grueso. Excusas, ¿no? Ya empiezas. Voy a ir a hacer el Acuadupi. Otro, venga, el siguiente. Si tenemos ahí otro también para montar. Sí, pero otro va a ser minimalista, como a ti te gusta. Ya. Como a ti me gusta, que luego lo llenas de hojas. No lo llenas de hojas. Yo ese quería que fuese minimalista, y dice, no, no, vamos a meterle unas hojas. Antonio es parte de risa. Es que parece el mismo tono. El mantenimiento está sobrevalorado. Ahora no te acuerdas. No, no, sí, sí, es como va, pero no me ajusta igual. O puesto este, y luego me metido este. Es que los cruces no me gustan. Esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal. Así sería lo ideal. Entonces, vamos a poner un punto de fusión aquí abajo, para que no se nos mueva. No, espera, que me acerco. Nada, chicos. Le metemos aquí un punto de fusión. Así la forma ya no se nos cruzan los troncos. Que verá de Portugal, ya me dijo varias veces. Fallo de aquascaping. Troncos cruzados. Así que yo creo que vamos a tomar nota y vamos a dejar que no se crucen, porque creo que quedan así espectaculares. Calla, Adrián. Adrián o Javi, yo ya me nido. Javier. Dice que cortes un poco la rama más lateral de la derecha, que es la que hace la fuerza. La, a ver, ¿cuál? Esa será la de abajo. No, es la de abajo. Es la que chafa, es la que chafa aquí atrás. La que está, es la que se mete aquí. Esta de aquí dice, de cortar esta, ¿no? Esta de aquí. La que va hacia atrás. No lo ves esta. Debe ser. Pues si la podemos cortar, lo que pasa le da un rollazo que te caga, ¿sabes? Porque parece que esto está hecho a medida. Sí, es un enredado muy chulo, ¿no? Sí. Es que se ajustó a la un rollazo que te cagas, es una pena. Sí que me da que empuja. Es que se ajustó a la un rollazo que te cago en el acuario, ¿vale? Antonio dice que no la cortes, por favor. ¿Verdad? Se queda un rollazo chulo, ¿verdad? Es así, chicos. Yo creo que es así. Dice que se refiere a romper un poquito. No, a lo mejor no... Sí, a tirarle un poquito de fuerza. No la entera, quizá la punta a lo mejor, o no sé. Bueno, pégalo primero. Sí, la vamos a pegar a ver qué pasa. Como si estuviera creciendo hacia allí, pero sin llegar a tocar el cristal. Sí. Y luego, pues también, esa no, que está muy chula, no la cortes. Estamos divididos, ¿eh? Aquí tenemos el corazón partido. Vamos a respetar las materias como vienen. Ya estás gastando otro pegamento. Sí. Power Blue. Ay, esa cara. Un puesto fusión, ¿sí? Lo cojo ahí ahora. ¿Te llevo dentro? No. No, no. Creo que hay que hacer también un montajito, Nico, con los sobrecitos estos Woodbeds de Willow. Es un buen montón. Que también están chulos. Oye, la pisa no está. No lo sé. No está en la bolsa de mantenimiento. No está en la bolsa de mantenimiento. que nos va a hacer la fuerza. Oye. Lo pondremos una roca arriba. Para evitar que nos flote. Aunque llenaremos poquito a poco, pero... Lo haremos así. Ahora que lo tenemos fijo, que ya sabemos cómo se nos queda, ¿qué hacemos? Vamos, reforzamos, ponemos puntos de fusión por todas partes, hacemos palomitas, ¿habéis usado alguna vez, chicos, el pegamento con el compuesto fusión? Porque la diferencia de trabajar con y sin pegamento se da una burrada. Mirad que he pasado, y estoy pensando ahora en meter una roca. Si nos quitamos la soltabilidad, nos quitamos todo. Se pega de inmediato, ¿no, Nico? Que se queda de inmediato, ¿no, pegado? Sí, eso está pegado y está así. Para toda esta que se cree. Mirad, cogemos una piedra de estas planas que vienen de la misma cantera que la roca dragón, parte superficial, ya lo dije otro día. Y vamos a ver si, encajándola aquí, no la liamos y cabe también. Ponemos un componente de fusión, esto para que, pues bueno, nos evitamos el tener que estar esperando la flotabilidad, que deje de flotar y todas estas historias que luego nos vuelven locos. Vamos aquí, fiesta. Lo suyo es que no se mueva, yo la he liado. Se ha movido un montón. Se ha movido un montón. lo hemos golpeado, más o menos. Reforzamos. Nada. Reforzamos, no, pegamos. No hemos pegado nada. Mira, se ha caído un poco. Vale. A ver. Es una piedra lisa y cuesta un poquito más de pegar que cuando son turbosas o... La roca dragón es la que mejor pega. Pero también no es tan pesada Como esta Vale Pero Antonio que ya verás El moho que da fe De ello El moho, ¿no? Sí, sí, esto se va a poner blanquito Y Miguel dice que delante quedaría chula Como si abrazara La madera a la piedra Como si abrazara la madera a la piedra Aquí la idea va a ser Que no se vea la piedra Va a ser simplemente un Un soporte, un apoyo Un lastre, claro Un lastre, vale, ya lo tenemos Y ahora esto Simplemente lo que hacemos es Hundirlo un poco, ¿no? José, te estábamos criticando Hemos estado hablando de ti Y que no vienes a vernos, pero nosotros a ti sí Te hemos criticado un poco De que te vemos nosotros Vamos, tenemos que ir a verte nosotros a ti Hola, José Como dice Estela, José Hola, José Vale, chicos Pues aquí tenemos Vamos a verlo otra vez Quítame todo de en medio Quita la luz un poco A ver ¿Se ve bien? ¿Necesitáis verlo de algún otro lado? Qué rápido vamos a montar este, ¿no? Guau, dice Antonio ¿Te gusta Antonio? Grande, Antonio Jesús dice qué guapo Antonio, que lo vemos en diciembre Antonio, que lo vemos en diciembre Está muy redondeado Estas son las piedras que vienen en el... En el kit En el glaciar, ¿no? En el glaciar Vamos a hacer la de antes A ver, a ver La monkey cerquita de donde nace la raíz Y fin Sí Ahí es donde habías pensado Ahí, ahí 10 de 10 No sé qué le ha dicho, pero muy bien Mola... Acuarium no Muy bien, tío Miguel dice que mola muchísimo Manuel dice que si el José este es el que tiene que llevar mis cargas Sí, sí, es tu José Sí, correcto, correcto Ese es tu José José es con quien tenemos que cuadrar la reposición José, vente el lunes y hacemos un pedido Tenemos por aquí a José Alberto que dice que no te pega trabajar tan en pequeñito Con lo grande que tú eres Me hace a mí El acuario grande lo montamos cuando tú ya sabes El día 3 de diciembre ¿3? Ah, sí Sí, el día siguiente de la inauguración Sí, sí, sí Ya estás adelantando Mira, ya lo he dicho Información Ya lo he dicho aquí en el directo Me cago en la leche Hoy se queda aquí a dormir Ya me castigan Castigado Yo creo que ahí puede quedar mucho Ahí puede quedar mucho Le damos fuerza a la parte izquierda Dejamos más libre Ya la ha liado No, la has liado tú José Alberto Recordándoselo Que Nico Nico lo filtra Parece mentira que lo ve con los cajos, eh Porque aquí Como punto de interés tan puesta, guay Nada, seguid opinando Izquierda Venga, otra votación O derecha Como me gusta esto, eh Centro donde antes Lo estáis montando vosotros Yo estoy aquí Ahí parece que me lo tapa un poco A mí me gusta adelante A mí también Pero quiero que elijan los señores Izquierda Izquierda, muy bien Como mola, eh Izquierda A la bola para izquierda, va Si no, no tenéis que decir más de dos veces Miguel también dice que la primera Adelante también Justo Alberto Pues ahí lo tenemos A ver que se vea Yo creo que tenéis razón Bueno, pues esta corría mola, eh Tenemos al escaper Que dice Que lo pondría en la izquierda Adelante Pero no mirando totalmente Hacia el frente Quizá un poco ladeado, ¿no? Un poco ladeado, ¿verdad? Para darle un poquito de juego A ver, muévelo A ver qué tal lo vemos Como me gusta Así o al revés A ver Que mire hacia Ahora voy a decir yo Porque lo he puesto mirando Para este lado Porque si las ramas Miran para este lado ¿Vale? Están mirando para este lado La corriente quiere decir Que está viniendo para este lado Un poquito Por pequeña que sea Entonces La La Aerodinámica del botánico Apunta hacia allá Entonces Digamos que la fuerza Lo empujaría de esta forma Bueno, es una Locura mía Pero creo que así que Ha quedado bastante chulo Así es como tiene que ir Así es como tiene que ir Así es como tiene que ir Vale Pues a mí me gusta así Ah Venga De viva Hoja de calla Hojita de calla Que no parece Para que se ha incorporado más tarde Dos Dos paquetes ¿Vale? Vienen diez en cada En cada paquete Y hemos puesto Dos paquetillos De hoja de calla Que es muy curiosa la hoja de calla Porque la hoja joven Es redondita Pero la hoja más madura Que la hago por aquí Es más larga ¿Vale? Hoja joven Hoja madura Así con la luz Que vienen surtidas Hoja joven Sí, vienen surtidas No es que vengan Dos tipos de hoja ¿Vale? Quiere decir Que está más madura Que esta Simplemente Pero la hoja Es exactamente igual Si os fijáis En los nervios Son exactamente iguales ¿Vale? El nervio de la planta Es igual Vale Voy a ver Que creo que me he perdido Algo de las conversaciones Vale Que así le encanta Al escaper Dice que así le encanta La deado Hacia ese lado Sí, sí Espectacular Dice José A mí también Ahí le has dado a Nico La hidrodinámica Dice José Alberto La teoría de la corriente Muy bien, Nico ¿Eso José Alberto? No, eso Al escaper Muy bien Que le gusta la teoría De la corriente Ole Te salió el salvaje Nico Adrey Mejías Ahí está Ahí está Adrey Llegó el otoño Cama de hojas Pues mira A mí me gusta Esa descripción El acuario de otoño Justo Debajo De nuestro amigo Iván Luego lo etiquetamos A ver si le ha gustado Un cuadro precioso Si a suerte le gusta El acuario Yo me quedo contento Pues chicos ¿Qué más Nico? Yo si no queréis ponerle No, es que esto está ya montado ¿Ya lo tenemos? Este está bonito ¿Vosotros le pondréis algo más? ¿Qué más añadiría? Si queréis Podemos añadir más cosas Yo creo que no Yo creo que está precioso Y eso es Yo creo que Va a ser el hogar de Yo creo que sí Metemos unos tucanes aquí Yo creo que sí Metemos un calentador De estos enanos De los que han llegado nuevos Los que han llegado nuevos Me les voy a enseñar De los que han llegado nuevos Aquí Ya metemos un calentador Calentadores enanos Aprovecho y meto Puli Sí, a ver Aquí en el tucano está Aquí meto un tucano Pero Pues hay alguna pequeña bajada Los tucanos valen 15, vamos Creo que cada uno Y si vamos a ver De aquí 10 o 12 tucanos Mejor que estén 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 Sí Ya con los peces Pero que el tucano Es un pece O sea Delicadete no Pero si Que es Sibarita Entonces Vamos a mantenerlos Como se merecen A ver Por aquí dicen Que falta el agua Y los peces Casi está perfecto Que menos es más Buces y gambas Siempre aciertas Dice Guillermo Aquarium no Que está bien así Pero que si acaso Alguna planta tímida En el fondo Pues que también Podría ser Yo le pondría La nublaria Antonio Los calentadores Te han gustado ¿Verdad? Ya lo sabía yo Esos para los cabellitos Van de lujo Sí 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 Y por aquí A ver he leído antes Manuel dice Que a ver si trabajamos En un gambario Pues sí El proyecto está preparado Además Con José de Sera Y lo voy a hacer yo Y claro Estoy ahí un poco Alargándolo Pero Lo acabo de Manuel La has clavado La he clavado La has clavado Porque le toca ya Y apuntar algo Y mira Sí A ver si este finde ¿No Nico? Si Me echas con un cable Sí Bueno El sábado Si queréis hacer Como doble montaje Por la mañana uno Y por la tarde otro Sí ¿No? ¿No? Mira Sábado Doble montaje En directo Los dos Uno lo hace Zahida Con el gambario de Sera Ojito ¿Eh? Ojito Enseáselo Enseáselo ¿Te lo enseño? Sí Enseáselo Venga va A ver Vamos a verlo Lo tengo ya por aquí ¿Vale? Es este Elbiotop nano LED Es una pasada Súper chulo José me tiene que explicar Alguna cosilla El tema de filtración Porque sí que me dijo Que está genial Porque viene con un montón De espacio Para poner filtración Una luz súper chula Así que nada Vamos a Vamos a trabajar en ello Una joyita Sí, sí Además Creo que vamos a poner aquí ¿Qué dijimos Nico? ¿Unas Galaxy? ¿Puede ser? Sí, ya tenemos Las Caridinas Unas Caridinas Galaxy Así que bueno Si nos acompaña La... Ay mira ¿Y este? ¿Lo quieres enseñar o no? El charquito Ah, vale El charquito Que lo tenemos por aquí Que está evolucionando Súper bien Unos peces súper chulos ¿Vale? Entonces Pues si queréis Venga Montamos también En el acuariote este Y por la tarde ¿Hemos puesto por aquí en medio? Sí, está un poco hoy Destartalado Es que hemos tenido Un montón de trabajo Y por la tarde Montamos un guabikusa Con... ¿Quién es? Tu padre A ver si lo has ido Bueno chicos La planta que monta Bueno y por la tarde Después del montaje De Zayda Haríamos un guabikusa Que dijimos que haríamos El otro día ¿El lunes? Sí El lunes Que será todo emergido ¿Vale? O sea, será todo planta Emergido Y mucho musgo Muchísimo musgo ¿Vale? Bueno chicos Esta planta Yo creo que sería Muy guapa Para poner aquí No la voy a poner ahora Porque quiero Madurarlo antes Pero cuando ya esté maduro Yo algo así Sí que le pondría Y que suba Por esa zona de ahí ¿Qué planta es sámico? Numularia Vale El nombre entero Pero es numularia Sí, aquí está la web Sí Vale Es un color así Amarillito Una planta muy guapa Crecimiento rápido Y para hacer aquí Un macizo importante Detrás del tronco Yo creo que puede quedar Muy chulo ¿Por qué no lo ponemos ahora? Porque el agua Se va a acidificar Una burrada Porque no puede sorrir nada Y el amoníaco También las puede deshacer ¿Lismachia? ¿Lismachia? Numularia Gracias José Alberto Que Nico para los nombres Ya sabes José Alberto Si no fuera a poder Habría que irme Ay Nico con los nombres Porque yo no sé Cómo no me llama María A mí Bueno, Carme Antonio ¿Qué te gusta a ti? Venga, ¿qué más? Antonio, ¿qué más? Nada, ya está chicos Bueno, si lo veis bien Ponemos aquí una limacha Suitrito de mochila Que lo pondremos aquí también Para que no se vea mucho Y un poquito más No lo voy a llenar ahora, ¿no? Ya lo llenamos mañana ¿Sí? ¿Lo llenamos mañana? Sí, lo llenamos mañana Que se vaya... Sí, igual... Nico, lo coges tú y sigues Igual ahora luego Igual ahora luego Lo montamos O sea, lo llenamos de agua Para que no estéis aquí esperando Con mi jarrita de sera Como lleno el cacharrín ¿Vale? Así que nada chicos Os ha gustado Os doy las gracias por estar aquí Con nosotros hoy Mira que maravilla Mira que maravilla Mira que maravilla El Gambario tiene En torno... A ver El Gambario tiene... Espera, lo digo ya, ¿eh? 16, 16 litros Aquí tenéis toda la información completa ¿Vale? Viene con la pantalla LED Siporax Las maillitas Lleva Abono florenet Comida para gambas también El Filter BioStar Creo que también lo lleva No estoy seguro Si no te lo ponemos Y va a ser un acuario Muy chulo Seguro que Zaira se curra Algo muy chulo para aquí Y espero que lo disfrutéis Podemos hacer el directo O por YouTube Que estamos probando ya cositas O ya haremos el directo En Instagram otra vez ¿Vale? Así que nada Ah, bueno, mira José lo puede explicar La pantalla es regulable En intensidad De lujo La pantalla también se puede regular Dice ¿Qué? La LED La pantalla también se puede regular Ah, genial Vale, genial José Probaremos todo A ver qué tal Y nada Haremos un jar Y si podemos Lo plantamos también ¿No, Zaira? Sí, a ver Está el diseño hecho Pero Está, tiene el diseño hecho Y todo O sea que Listo Así que nada chicos Nos vemos Muchas gracias Por haber estado ahí Y hasta el próximo día Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!